Efectivamente compañeros, buenas noches a todo el teleauditorio, tanto en el territorio nacional e internacional HCH, donde está la noticia. Lamentablemente se ha registrado un hecho violento en la colonia Los Gualiquemes de la ciudad de Daní, donde individuos, dos sujetos en una motocicleta le han quitado la vida al propietario de una carnicería. Estos le infirieron varios disparos y luego de cometer el crimen, estos individuos huyeron del lugar. Ya ha sido reconocido la persona asesinada, se trata de William Antunes, de aproximadamente unos 50 años de edad. Muy reconocido, esto ha sucedido a cercanías de la terminal de transporte de la ciudad de las colinas Daní, donde estos individuos se acercaron y sin mediar palabras, pues le infirieron varios disparos, esto en la humanidad. William Antunes, de 50 años, aún con vida, era trasladado hasta un centro asistencial, donde ahí mismo corroboraron sus familiares falleciendo en camino y trasladado hasta una funeraria de la localidad. Aquí en estos momentos se encuentra la Policía Nacional en espera a que llegue Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo sin vida de esta persona. Va a ser trasladado esta Medicina Forense. Sus familiares no explican el por qué estos individuos le han quitado la vida a William Antunes, de 50 años de edad. Esto sucedió en presencia de una multitud de personas, ya que esta es una de las calles que da acceso a la terminal de transporte y estos individuos, sin mediar palabras, pues le quitaron la vida y sin importar testigos en el lugar. También aprovechamos, compañeros, para informar que en el Valle de Jamastrán, exactamente en el Empalme, acá el propietario de una volqueta, conductor, tuvo problemas mecánicos en cuanto a descargar material, arena, yendo a constatar qué es lo que sucedía y manipulando, tratando de realizar un trabajo de mecánica, la misma paila se le vino encima prácticamente en su humanidad. Se trata de este joven de 20 años, Gustavo González, quien falleció al ser aplastado por la paila cuando estaban descargando material, en este caso, arena. Esto sucedió en el Valle de Jamastrán, exactamente en el Empalme. Nuestras condolencias a los familiares de estos dos hechos, uno por muerte violenta y otro por accidente, acá en el municipio de Dalning. Junto a Aron y Mejía, Julio Ruiz, nosotros volvemos. Hasta la capital.